Sale el sol, se va confiado, a ver si pesca Oreja se llama el perro, que lo festeja Y en su cuerpo color y ovo, de pescador Amigos boliche y vino, pez de color Pasa el tiempo para unos Pero si sabe, que en aguas no muy profundas A ilusión, y en su cuerpo color y ovo, de pescador Amigos boliche y vino, pez de color Si de color Música Sale el sol, se va confiado a ver si pesca, orejas se llama el perro que lo festeja y en su cuerpo color yodo de pescador amigos boliche y vino, pez de color ¿A dónde vas, oreja? ¿A dónde vas? Mi perro, ¿a dónde vas? Mi perro, ¿a dónde vas? ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.